Estos 15 minutos que me han dado, voy a aprovecharlos para hacer algunas reflexiones que vienen siendo algunas reflexiones y venimos haciendo, esta mañana tuvimos cuatro horas de debate sobre los retos de la Bogotá humana en los diálogos de paz, la participación del senador Iván Cepeda, el ex consejero de paz Carlos Eduardo Jaramillo, donde hacíamos varios análisis, pero el primero de ellos es que iniciativas como estas de 24.0 son las que permiten prever de cómo sería Colombia un proceso de paz y de una economía en paz. Reveer porque 24.0 escogió uno de los dos derechos ciudadanos que se discuten en el día de hoy frente a las armas. Frente a las armas hay dos derechos, un derecho que piden ciudadanos de estar armados para salvaguardar su vida y su patrimonio, pero también está el otro derecho de todos los ciudadanos que pedimos que se respeten nuestro derecho a no estar armados, porque consideramos que el monopolio de las armas debe estar en el Estado y el Estado debe proveer las posibilidades de cada uno de los ciudadanos para desarrollar su proyecto de vida. Y esa es la iniciativa 24.0, iniciativa que miró cómo sería una Colombia posconflicto, una Colombia donde no necesitamos estar armados y donde podamos cada uno entonces desarrollar nuestro proyecto de vida. Hola. En ese aspecto tenemos varios retos. Nos hablábamos esta mañana y esos retos es cómo vamos a hacer el proceso de construcción de la Bogotá en etapa posconflicto y cuál es la participación de cada uno de los ciudadanos. Lo primero que decimos es que tiene que haber unos cambios de paradigmas en la forma del comportamiento de la acción ciudadana. Ese primer paradigma es que tenemos que pasar de la cultura ciudadana que todos conocimos en la época del profesor Bocos y nos toca realizar una profundización en el tema de la cultura democrática. Y ese proceso de la cultura democrática implica que vayamos pensando, como decía el profesor Jaramillo esta mañana, tenemos que pensar cómo es que vivimos en paz, porque ninguno de los que estamos acá, todos somos del siglo pasado, solamente si tiene 12 años no es del siglo pasado, todos somos del siglo pasado. Y díganme, ¿en qué etapa hemos vivido sin violencia? De una u otra manera la violencia ha incidido en nuestro comportamiento. Y entonces esa cultura democrática parte de ese respeto a los ciudadanos, a la diversidad y parte también en esa proporcionalidad que tenemos que tener en la cultura democrática que nos permita una seguridad individual. Una seguridad individual donde todos los días, como está sucediendo ahora, hemos tenido una reducción importante del homicidio en estos siete meses. Paralelo a esa reducción de la inseguridad objetiva, en el día de ayer nos dan la buena noticia que también hemos tenido una reducción de 18 puntos en la percepción de la inseguridad y eso significa que el ciudadano va teniendo esa capacidad de observar, de mirar, de sentir y que por más que algunos medios de comunicación quieran hacer pensar que la ciudad no va por buen camino, los resultados objetivos y subjetivos, como es la percepción, nos dicen que vamos por buen camino. Entonces esa cultura democrática implica que la administración trabajará por esa seguridad individual. La seguridad individual está en la capacidad que tiene la administración y que debe implementar todos los mecanismos que estén a su alcance para la reducción del riesgo de que cualquier ciudadano sea víctima de una violencia o de un delito. El segundo punto que es fundamental en este proceso de diálogos, en este proceso que nos puede llevar y ojalá nos lleve a una etapa post-conflicto, es la seguridad social. Es decir, que no nos contentamos con la seguridad individual por la reducción del homicidio, por la reducción de los delitos de mayor impacto, sino que afianzamos los proyectos y programas que reduzcan la inseguridad social. ¿Y cuál es esa inseguridad social? El primer tema de la inseguridad social es la desigualdad. El 43% de los bogotanos están en procesos de desigualdad, pero unos de una desigualdad profunda. Y por eso el trabajo fundamental es con los jóvenes. No podemos permitir que nuestros jóvenes pasen el umbral de no retorno, es decir, el umbral de no futuro. Porque cuando los jóvenes pasan ese umbral de no futuro, nos vemos abocados a ese proceso de violencias cotidianas, de la violencia en la cuadra, la violencia en el barrio, la violencia en la localidad y la violencia en el distrito. Y por eso todo el trabajo se está fundamentando en esa inclusión de los jóvenes en la construcción de ciudades. De modo que de la seguridad individual pasamos a la seguridad social. Los programas que impliquen inclusión social es una reducción de las conflictividades, violencias y delitos en la ciudad. Pero además de esa seguridad individual y social, aquí tenemos que aprender a vivir en una seguridad política. Y la seguridad política implica el respeto a la elección del pueblo, el respeto a la divergencia ideológica y el respeto a la oposición. Mientras no tengamos ese respeto, podremos volver por más negociaciones que nos lleve a una firma en el proceso de paz, si no se consolida esa seguridad política. Es decir, que cada uno de nosotros, dentro del contexto del respeto, podemos tener divergencias y eso no constituye que seamos víctimas o estigmatizados de enemigo o víctimas o estigmatizados como enemigos del establecimiento. Y el otro punto de la cultura democrática tiene implicaciones de tipo estatal y es la transformación de la policía y los organismos de seguridad en que las divergencias ideológicas se dan en la mesa y que nadie puede ser ni perseguido ni estigmatizado por esas divergencias ideológicas. Y eso implica una nueva policía con una profesionalidad en el manejo de las conflictividades urbanas. Porque nuestra policía, por todo el conflicto que llevamos, ha sido instruida, ha sido adiestrada en el manejo de un conflicto armado. Pero en una etapa de post-conflicto tiene que tener una confianza ciudadana de que la policía que está es para tener un respeto hacia el ciudadano y para que el ciudadano pueda vivir realmente en paz todos los días en su localidad, en su barrio o en su cuadro. Esos cuatro elementos de esa cultura democrática afianzada en esa cultura ciudadana del respeto a las normas, del respeto a las hebras, del respeto al semáforo, todo eso se consolida a través de esa cultura democrática. Y el otro punto en el cual queremos avanzar es en el tema de la autorregulación. Los colombianos, los bogotanos, tenemos muy pocos procesos de autorregulación. Se pide pena de muerte para los violadores sexuales. Se pide más penas para quienes conduzcan a embriagarlos. Por más anuncios que se hagan, si no hay un proceso de autorregulación ciudadana, todos los días ustedes oirán y verán por los medios de comunicación que, por ejemplo, el proceso de manejar bajo los efectos del alcohol no se reduce en la ciudad. Y eso es un proceso de esa autorregulación que implica campañas. Así como tenemos la autorregulación bajo esta campaña 24-0 más los planes de desarme donde hoy el 84% de los bogotanos en la encuesta que se realizó y se emitió en el día de ayer está de acuerdo en el plan de desarme. Es decir, ya desarmamos ese proceso cognitivo de estar armados y ya el 84% estamos autorregulados de no estar armados. Y así lo tenemos que hacer de no conducir bajo el efecto del alcohol y especialmente en aprender a resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Mediante la mediación social, mediante la mediación jurídica, pero que tenemos que tener una instancia que va más allá de la acción violenta, de la amenaza, de la intimidación o de la extorsión. Y el otro punto en el cual tenemos que trabajar en este proceso yo lo llamo ya post-conflicto. Pero que si no es post-conflicto por X o Y razón que no se llegue en la mesa de la negociación así como este proyecto ya lleva dos años dos años tenemos que consolidarlo. El problema nuestro en los barrios que nos está llevando a una tragedia con nuestros niños, niñas y adolescentes es el problema del microtráfico. pero un microtráfico que no solamente se puede combatir policivamente y por eso vamos a iniciar un programa de mediación social para que los vecinos sean los que primero intervengan las ollas en los barrios para que puedan llamar a los vecinos que venden la droga a nuestros hijos y mediante esa mediación social evitemos los conflictos mayores que nos llevan que son la conformación de pandillas la conformación de combos adictos a la droga y que llevan violencias en los barrios. El microtráfico tiene que ser erradicado de los barrios pero en primer término con el apoyo de la administración pero con una responsabilidad social en el cual los mismos vecinos se quiten el miedo y hagan el proceso de erradicación porque el microtráfico les voy a dar un solo elemento Medellín tenía ya consumidores de 8 años y en Bogotá nuestros registros nos llevaban que los consumidores estaban en los 14 años en nuestro último trabajo con la Procuraduría General de la Nación del consumo en los entornos y dentro del colegio ya tenemos consumidores en Bogotá de 10 años eso es un retroceso y es un retroceso en el cual no solamente tenemos que hacer la exigencia a nivel administrativo sino que tenemos que tener esa responsabilidad de hacer los procesos internos porque las ollas están en la cuadra donde nosotros vivimos están en los barrios donde nosotros vivimos sabemos quiénes son y cómo son ya para terminar un trabajo en el cual tenemos que tener especial cuidado que no vaya a suceder lo que pasó después de las negociaciones de paz como en El Salvador y Guatemala donde los ciudadanos figuradamente por los procesos de violencia cotidiana que llevan en el día de hoy muchos de ellos cuando uno visita esta ciudad de San Salvador le dicen que preferían la violencia política que tenía del conflicto armado a la violencia cotidiana que tienen en el día de hoy y ese tiene una especial acción que va desde los servicios de inteligencia desde el proceso de la corresponsabilidad ciudadana y es que tenemos que evitar a toda costa que el tráfico de armas siga imperando en la ciudad y les voy a dar un solo ejemplo territorio social de paz ¿hay alguien aquí de San Salvador? en Guerreros de Paz tenemos una situación es una comunidad que tiene los servicios sociales pero que lamentablemente aporta el 10% de los homicidios en la ciudad y el 80% en Bogotá los homicidios están en el 60% con armas de fuego pero en ese sector el 80% son con armas de fuego y eso implica todo un trabajo para evitar que todas estas armas lleguen a nuestra ciudad y que eso sirve no solamente para la delincuencia común para la delincuencia organizada sino que invita también a los ciudadanos a armarse entonces para poderse defender de esa delincuencia común y de esa delincuencia organizada yo creo que este 24-0 se adelantó a esta etapa post-conflicto y tenemos que afianzar todos estos programas de cultura democrática para que vuelvo y repito de lo que se decía esta mañana los bogotanos aprendamos rápidamente a vivir en paz muchas gracias aplausos aplausos